Bueno, vamos a hablar de la nueva ley audiovisual, que en fin, yo esto se veía venir desde hace mucho tiempo, esto se está acabando ya señores, o sea ya la persecución y el acoso hacia las personas que disienten de un determinado pensamiento es ya absolutamente insoportable, es absolutamente insoportable, yo de verdad que yo ya, a uno se le quitan las ganas de seguir haciendo cosas y de seguir trabajando y de seguir haciendo la batalla cultural, porque es que ya esto es insoportable, están intentando reprimir en todo el mundo, esto no solo de España, en todo el mundo, están intentando reprimir un determinado pensamiento, una determinada corriente ideológica, que es ya pura represión, es violencia lo que se está ejerciendo hacia nosotros, es violencia, ¿vale? Entonces la nueva ley que ha sacado Irene Montero, porque es que yo todavía no entiendo por qué esta señora tiene tantísimo poder en el gobierno, que todo lo que hace se convierte en ley, todo lo que dice se convierte en ley, pues resulta que han sacado una ley audiovisual que afecta a las televisiones, pero a los influencers y a los streamers sobre todo, ¿vale? Es una ley que no hay por dónde cogerla. Mira, os empiezo a leer el principio. Bueno, el principio no. Título 1, artículo 4, donde empieza el meollo del asunto. Dignidad humana. La comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales. La comunicación audiovisual no incitará a la violencia, el odio o la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento. Claro, esto parece muy lógico todo. La cosa es cómo interprete luego un juez lo que tú estás diciendo. Si contraviene algo de lo que dice esta ley, porque al ser una ley de Irene Montero, pues evidentemente criticar la ley contra la violencia de género será considerada discriminación contra un miembro por razón de sexo, por ejemplo, o expresión de género. Si yo critico las leyes LGTBI, pues podrá ser interpretado como, pues eso, un odio o discriminación hacia un determinado grupo por su orientación sexual, por ejemplo. La comunicación audiovisual respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica. La cosa es que si a mí me acusan de ejercer odio contra un determinado grupo, yo puedo también acusar a esa persona que me acusa de ejercer odio por mis opiniones políticas, porque también está aquí. No se incitará la violencia por la discriminación por opiniones políticas, que es lo que nosotros estamos sufriendo. Es que realmente nosotros podríamos denunciar a YouTube cuando nos quitan un vídeo con esta ley, porque nos están discriminando por opiniones políticas. O sea, es un arma de doble filo esta ley, pero claro, esto también tiene un régimen sancionador. Ojo con las sanciones. Las infracciones muy graves serán sancionadas, dos puntos, en el caso de servicios de... Bueno, de hasta 60.000 euros para aquellos cuyos ingresos de vengados, conforme a lo dispuesto en el apartado 4, sean inferiores a 2 millones de euros. Aquí es donde entramos nosotros, David Santos, Vicky, etc. Nos puede caer una multa de 60.000 euros por criticar a Irene Montero, o por criticar la ley contra la violencia de género. O sea, estamos ya en esas. Se han sacado ya una ley para controlarnos, controlar lo que podemos y no podemos decir. Pero es lo que os he dicho antes. Esta ley, por suerte, podemos usarla en nuestro beneficio. Podemos usarla en nuestro beneficio en el sentido de que YouTube, por el bien, por lo que les conviene, no nos va a poder ya poner strikes o desmonetizar vídeos, sobre todo poner strikes o eliminar vídeos, porque podemos atenernos a esta ley. Es decir, si YouTube nos quita un vídeo por incitación al odio, por ciberacoso, por discurso de odio hacia una minoría, podemos alegar y denunciarles a YouTube y apelar con esta ley, diciéndoles, mira, aquí está la ley del Estado español, donde el Ministerio Fiscal no ha considerado que yo haya infringido ninguna norma de discurso de odio. Por tanto, si mi país no lo considera, YouTube tampoco lo puede considerar. Entonces, al final, tiene también sus cosas buenas esto, lo podemos usar también los youtubers en ese sentido. Pero realmente no va en ese camino esta ley. Esta ley se ha creado para perseguirnos, para perseguir a los youtubers, a los streamers, que estamos en contra del pensamiento único. La cosa es que son bastante torpes, porque realmente ningún juez, absolutamente ningún juez, nos condenaría a nosotros por ninguno de nuestros vídeos. Siempre prevalecería la libertad de expresión. Siempre, siempre, siempre. Entonces, esta ley yo creo que es más, espero que no, pero yo creo que es más para intentar la autocensura. Para acojonar a la gente, a los streamers, y que nos autocensuremos. Pues mira, Irene, ¿lo has entendido, no? Si crees que nos vas a meter miedo con esta mierda, vas lista. Vas lista, ¿eh? Porque miedo nosotros no tenemos ninguno. Otra cosa, tú, porque eres una... Si tienes miedo, yo entiendo que tú tengas miedo, porque has vivido un infierno con tu marido, con tu marido, en ese casoplón tan grande, pues evidentemente es Pablo Iglesias, todo el mundo sabemos que es un machista y un retrógrado, y entonces seguramente lo habrás pasado mal. Yo lo entiendo. Y ahora estás intentando vengarte de todo el mundo, pues sacando leyes para intentar encarcelar a la gente, para intentar meter multas a la gente, pero Irene Montero realmente es una pobre desgraciada que lo ha pasado mal en la vida. O sea, las cosas son así. Ahora está llena de millones por todos lados, está ganando muchísimo dinero, de nuestro dinero, por supuesto, pero realmente es una desgraciada, es una pobre desgraciada que, bueno, pues... La pobre, pues la ha pasado mal, la ha pasado mal. Es que yo entiendo que la haya pasado mal conviviendo con un animal como Pablo Iglesias, es que yo lo entiendo. Irene, si es que yo te apoyo, te apoyo en eso, porque vivir con una persona como Pablo Iglesias no tiene que ser fácil. Vivir con una persona que quiera azotar a las mujeres hasta hacerlas sangrar, tiene que ser complicado. Y yo entiendo que le tengas miedo. Porque, a ver, yo a mi marido, si le veo diciendo en un chat que quiera azotar a una mujer hasta hacerla sangrar, a mí me asustaría. Entonces, yo, Irene, de verdad que yo entiendo que tú lo hayas pasado mal, que te hayas sentido como te has sentido con un animal como Pablo Iglesias, pero, de verdad, no todos los hombres son así, Irene. No todos los hombres son así. Esta ley es innecesaria. Lo que nosotros hacemos, Irene, es abogar por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Tú no. Tú lo que quieres, tú lo que tienes es un odio, un odio enfermizo hacia los hombres, ¿vale? Hacia los hombres heterosexuales, ¿vale? Pero bueno, ya se te pasará. Pasará el día. Yo estoy deseando que te echen novio. Estoy deseando que te echen novio un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera, que no te trate mal, que no quiera azotar a mujeres hasta hacerlas sangrar. Pues entonces, yo quiero que te eches un novio así. A ver si te pasa ya el odio. Aunque bueno, lo tienes complicado, Irene, lo tienes complicado para echarte novio porque el novio que te eches tiene que ser valiente de cojones, ¿eh? Tiene que ser valiente de cojones porque el novio que te eches sabe que tiene que estar dispuesto a en cualquier momento terminar en el calabozo porque estar con una feminista es un deporte de riesgo, ¿eh? Tener de pareja a una feminista es un deporte de riesgo en este país. Entonces, yo tengo la intuición, Irene, de que vas a estar sola hasta el día que te vayas de este mundo. Tengo una intuición y así va a ser. Entonces, ve reservando la residencia, Irene, porque es como vas a acabar. Esta ley es muy peligrosa, señores. O sea, yo, cuando me la comentaron ayer, yo me asusté ojo que las multas son más grandes también, ¿eh? Son hasta 300.000 euros y 600.000 euros, ¿eh? Por criticar el feminismo. 600.000 euros de multa por criticar el feminismo, ¿eh? Ojo, ojo. Así se las gasta Irene Montero. Ya no queda ningún reducto de libertad en ninguna parte. Lo era Internet, pero ya no queda en ningún sitio. En fin. Esto se acaba, señores. Yo ya... Es que esto es desmoralizante, la verdad. En fin. Pero no está que me atreven. Gracias.